buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene y deseo tiene 2.0 gente saludito a las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente aparece will salgado hablando en un programa bueno me pasaron el vídeo no sé en qué programa será porque no conozco la voz del señor que está entrevistando si no le haría los créditos pero para el señor del vídeo los créditos para él al saber yo yo le doy los créditos en el otro vídeo porque no sé quién es el dueño pero al parecer están haciendo una entrevista hoy a will salgado en este vídeo que me pasaron y pues saca todo y da a entender como que le desgastaron los youtubers le desgastaron su imagen y desembucha todo dice que tiene pruebas y que no sé qué bueno se ha armado un gran revolú aquí habla con todo will salgado de regálame ese laizote si me apoya regálame ese la gente antes que nada aclarar también en el vídeo pasado a mí se me salió decirle chepa a jose youtuber porque yo tengo un amigo que es homosexual y se llama jose y también le decimos chepa pero no es en plan de burlar sino que siempre le hemos dicho chepa la chepa chepita pero es porque así le gusta el que lo traten pero yo como pues si como este jose chepe le comunica el chepe yo este me confundí le dije chepa así que mil disculpas para para comer más para jose youtuber porque ahí estaban ya uno diciendo ahí hay que como lo trata así que no es que tranquila me tranquila camila si no fue por denigración sino que me confundí va vaya ahí está todo hay disculpas chepe chepito mi chepito a chepeta hermoso bendición de dios vaya gente para que no es no es la que los que vienen a alegar hay en el vídeo pasado entonces will salgado se viene con todo gente y y desembucha todo así que antes que nada gente me está dejando fuera los la y regálame eso no hizo tengo vídeo hombre regálame ese like y veamos el vídeo pero a veces la razón pues hay unos que se hacen pasar por gente de nuevas ideas y dicen yo soy cian pero a will esto aquí y allá pues es que yo nunca he sido ciano y yo soy naranja pues yo soy de gana uy gente lo puse tenía que ponerle al principio y lo puse ahí donde estaba ver a ver los días donde dije muchas gracias saludos y saludos a todos los amigos que también en su programa oa pues don miguel se llama el señor del programa saludo don miguel no sé quién es pero saludito hay disculpe que me pasaron este vídeo pero lo vamos a reaccionar aquí ya saludos y saludos a todos los amigos que también en su programa perfecto will mire dice que quiero hacer directo porque yo sé que pues su tiempo es bien limitado pero quiero irme a una situación hace unos días vimos ahí un unos de los de los tantos tuiteros que andan ahí en el huevo como tanta gente que se dedica a la desinformación señalando lo de que usted se había ido al país que se vio huir a italia y que tenía un convenio con bukele que no sé cómo toda una serie de cosas mostraría que nos explicara porque entiendo que ya que está en san salvador en este momento y pues como cómo cómo puede responder a ese cuestionamiento will que es interesante conocerlo bueno del país he salido varias veces perfecto desde que salí de la alcaldía he salido como tres o cuatro veces estaba en un estado en honduras tengo he ido a negocios a guatemala y también hay un par de veces a méxico también recientemente fui a a europa si he estado como tres o cuatro veces fuera del país pero hoy regreso aquí estoy nuevamente ahorita que anda en salvador en una bueno lo está diciendo porque pues recuerden que salieron rumores de que supuestamente ya se había ido pero yo que me acuerde quien anduvo regando eso fue el maricón sote de 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 álvaro méndez el que decía que ya se había ido con el otro viejo maricón que sale ahí que llama julio que le dicen siete gulos esos son los que andaban diciendo de que él ya se había ido el salvador y que se había ido con todo hay otro también que andaba hablando era marvin aguilar que marvin aguilar ha dicho que pues él en un narcotrack narcotracks me entiende las diligencias de médicas correcto es decir que estos medios que se dedican a esto will de en evidencia de que realmente usted pues no anda huyendo por ningún lado no tiene por qué hasta ahorita no me han acusado formalmente la fiscalía que me ha dicho mire la fiscalía o algún juzgado venga tenga él tiene esta esta denuncia esta demanda o o este delito que he cometido hasta ahorita no nadie me ha notificado nada ahora oficialmente hay un dato que también me interesa y es el hecho de que hace unos días vimos como varias personas de esta plataforma de youtube y de otra ahí se volcaron porque el alcalde que está actualmente hacía una serie de señalamientos no no sé si acusaciones pero si toda esa gente que pues sigue el gobierno se volcaron contra usted porque will bueno la política si es la política uno en la política por lo general mucha gente como el 90 por ciento de las personas son amigas del cargo no de la persona y si hay y si alguien más gana las elecciones pues son amigos de del nuevo y hay un dicho en vez de badajeo que dice muerto el rey viva el nuevo rey vea en este caso pues cuando un alcalde pierde un diputado o un ministro deja de ser ministro como el 90 por ciento de las amistades son del cargo pues son amigos del nuevo que sigue no 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 del que se fue es así la cosa o sea que eso le atribuye también el hecho de que por ejemplo bastante gente que antes yo me acuerdo que antes hablaba muy bien de usted verdad me refiero a la gente que sigue el gobierno o sea toda la gente que este escribe ahí en esas plataformas en youtube facebook y todo pero hemos visto como toda esta gente se ha volcado en contra de usted será esa la razón pues hay uno que se hacen pasar por 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 gente de nuevas ideas y dicen yo soy cian pero a will esto aquí will allá pues es que yo nunca he sido ciano y yo soy naranja pues yo soy de gana entonces nunca he estado afiliado al partido de nuevas ideas entonces no me pueden considerar como miembro ni como ex miembro porque nunca he estado hicimos una coalición una alianza una negociación lo cual pues terminó el día que que salimos de la alcaldía pues ahora somos agentes libres ambos partidos somos agentes libres tanto nuevas ideas libres yo soy libre no no veo porque estar como relacionando pues correcto ahora este en la campaña y digo en la campaña para la estas elecciones que acaban de pasar hicieron campaña sucia contra usted si una campaña negra horrible pero ni modo pues si siempre siempre que quieren sacar de un cargo a alguien pues se ponen a decir peste se ponen a decir cosas feas nunca se ponen a decir que hizo buenas obras o que es un buen funcionario claro siempre siempre se ponen a decir negruras cosas horribles esto no es la primera vez will yo me acuerdo que también hubo una vez se acuerda usted que hubo hay un personaje que usted lo entrevistó en su programa por cierto usted se acuerda de quien le hablo no dígalo claro y pelado oiga lo que dicen oiga lo que dice acá del señor Giovanni Galea vea cuando usted le preguntó a Giovanni Galea que le había hecho campaña sucia ah si el incluso dijo que había cobrado por eso el incluso dijo que había cobrado por eso o sea es decir incluso dijo él que estaba enojado con Miguel Pereira el alcalde que que él lo contrató porque los últimos 20 mil dólares no se los pagó dice ya al final de la campaña y que por eso estaba enojado con Miguel Pereira porque no le pagó el último y el último la última deuda de de la campaña sucia que armaron en contra mía si yo me acuerdo que inclusive salió en aquel artículo del faro donde usted dijo de que le dieron ganas de pegarle un sopapo ahí a la salida de bueno pero como pero como ya como entrevistador para que usted entrevista a alguien que no le cae bien usted lo entrevista como profesional pues pero no pero ganas de pegarle su sopapo tiene pero pero como providional no lo puede hacer por supuesto por supuesto este lo de la alcaldía bueno o sea que 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 pasó ahí es decir yo miraba lo que usted tuiteaba pero no miraba que la gente le comentara había algún desgaste ya en su gestión que sería interesante con miren ahora se gasta se gana se gana con las redes se gana con los youtuberos por ejemplo si youtuberos se ponen a hablar en contra de alguien él lo desgastan pues lo lo denigran no y la gente por ejemplo la gente que lo sigue en su cuenta en usted tienen credibilidad pues si usted dice que yo soy un alcalde que no estoy haciendo las cosas bien si hay pero 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 marvin aguilar no es no es youtuber este will salgado y y marvin aguilar ha sido el que ha dicho de que usted del que usted era el que es trafica ins me entiende ha dicho que su familia es trafican dice ahí wills este el marvin aguilar y marvin aguilar no es no es diputado pues no es no es youtuber qué onda ahí hay cinco mil votantes en san miguel que escucharon eso que son seguidores suyo por lo menos tres mil no van a votar porque don miguel dice que 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 el alcalde ya no sirve que que antes fue bueno pero ahora ya no entonces imagínense varios youtuberos sumándose a eso ahora pues también está de moda que los alcaldes o candidatos alcaldes yo no he querido entrar en eso no quise entrar en eso contrata ocho diez personas para que esas diez personas tengan cuatro o cinco cuentas falsas de facebook de instagram de youtube para que esas diez personas cuando el candidato comenta algo salgan a aplaudir salgan a hablar maravillas de lo que el candidato publica y cuando cuando alguien publica algo en contra del candidato salen y esas diez personas con cuatro cuentas cada uno que se hacen 40 comentarios porque 10 y 4 cuenta cada quien son 40 personas comentando pero sólo un 10 vea se ve el montón de comentarios y ya inducen a que los demás sigan escribiendo sobre lo mismo es una técnica nueva que han agarrado los políticos hoy de la nueva de la nueva era ver si usted si usted ve casi todos los políticos y ahora ya no contratan seguridad ni ppi ni nada de eso ahora andan alguien con drone 2 con cámara otro con teléfono y y andan así a los políticos ahora andan así con el montón de gente que le ande grabando will sigue las buenas relaciones con el gobierno con cosas como ya no están en coalición prosiguen la buena amistad o ya secaron como cheros mire somos cheros vea pero como yo no ando buscando trabajo ni les ando diciendo que quiero trabajo pues no los he buscado pero problemas no tenemos se terminó una relación laboral una relación política porque se perdió si no se hubiera perdido hubiera seguido porque íbamos en coalición otra vez si si íbamos en coalición y el presidente nadie bukele me prestó la bandera para una segunda oportunidad pues eso significa que estábamos en buenas relaciones no nadie presta su bandera sabiendo que es una bandera ganadora si no hay una buena relación con alguien no nadie le va a prestar a alguien a alguien particular si no hay una buena relación así que buena relación con el presidente hay que ya yo no lo busque que yo ya no me vean cerca que yo no ande ahí es porque yo estoy en mis cosas yo yo en mi empresa en mis negocios ya no 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 estoy metido en nada de política pues y si a veces ando algo ahí por ejemplo fui a una fiesta que me invitaron ahí me invitó la dueña a una inauguración de un hotel de playa que me vieron por ahí este yo fui a poner la primera piedra con la dueña la dueña pues me tiene afecto a mí como persona porque es el departamento de la unión ni siquiera tenía que ver con san miguel pero ella me invitó a mí a poner la primera piedra y me invitó a la inauguración entonces es una señora que tiene una empresa de taxi en eeuu muy fuerte muy bueno del grupo ese mariposa entonces a mí lo que me extrañó es que en el departamento de la unión anduvieron funcionarios de otros departamentos que total que tampoco sabía que iban a ir o sea casualmente lo lo que nos encontramos ahí will ese usted está hablando de un vídeo que le compartí hoy por la mañana precisamente y correcto ahí le están haciendo señalamientos de que usted está que el nuevas ideas lo está protegiendo que usted lo anda buscando recalar otra vez en la política y de que me van a proteger si yo no he hecho nada verdad ahora pues sí ahora will dice que va a demostrar con pruebas dijo también casi al final de la entrevista siga bien terminando ya no le quiero quitar más su tiempo bueno y de hecho lo invito porque tiene deuda conmigo para que hablemos más ampliamente así que lo voy a dejar aquí antes no podemos podemos hablar unos 10 minutos más es que estoy afuera de la clínica pero la tengo a las 11 la la cita todavía tengo chance unos 10 15 minutos más va perfecto este le decía will salgado va a volver a la política o se retira definitivamente ya no más alcaldía no no por el momento yo no estoy pensando en nada ahorita por el momento yo lo estoy pensando en descansar en disfrutar a mis nietos vea porque tengo unos nietos bien lindos todavía tan pequeños en arreglar muchas cosas de por ejemplo yo alquilo locales me dedico a eso porque ya los negocios de las comerciales ya los cerré ahora sólo alquilo los locales estoy como dándole una manita de gato pues porque había descuidado el mantenimiento entonces en eso anda ahorita no ahorita ni se me cruza la en la mente política nada o sea que no no es un adiós pero digamos que existe la posibilidad todavía pues uno en la vida nunca tiene que decir nunca jamás pero yo por el momento ando en otra onda ando desconectado totalmente de la política y de los políticos o sea si casualmente nos vemos en algún lugar los saludo pero ya ando desconectado totalmente porque mi negocio al que yo me dedico que es la construcción no necesita de tener amigos políticos lo que necesito es tener amigos en la ferretería para que me den descuentos correcto bueno no necesito amigos en política para ser constructor Edwin pero se acuerda nosotros nos conocimos allá por el 2019 cuando usted nos invitó a su programa ¿se acuerda? al canal 23 cuando usted empezaba y lo dimos a conocer exactamente cuando yo empezaba y usted nos dio a conocer tiene toda la razón que le dimos la patadita como dicen en los medios de comunicación es cierto no se me olvide nunca Will es de toda esa gente que participábamos en esos eventos allá por el 2019 sigue teniendo comunicación con ellos le han escrito o lejos de eso ¿qué ha pasado? varios de ellos me atacan pero no sé por qué porque yo nunca les he hecho un daño lo único que he hecho es abrirle las puertas cuando cuando ellos las tocaron ¿verdad? pero ya al al único que he escuchado ahí hablando cosas así media raras es a un muchacho que le dicen 5TV que me extraña pues yo nunca le he hecho un daño a él pero a un muchacho que yo le tenía precios pero ya día no se ve él no sé si todavía anda en estos negocios que le digan a chuña algo así ah sí yo creo que él sigue a él sí ya lo perdí de vista no sé pero al 5 sí porque me mandan cosas que a veces se pone a decir cosas feas mías sin saber o sea se pone a decir como a a repetir cosas que dicen otros que no son ciertas pero yo igual tampoco me voy a enojar con 5 por eso pues o sea yo lo considero siempre mi cherro y y si él me considera su cherro chivo y si no pues igual o sea yo siempre tengo para comer yo siempre normal pues yo creo que ya estamos yo igual para andar yo igual quieres agarrar las trompadas con alguien pues no tiene sentido pero está perdiendo tiempo valioso de su lindo programa hablando de de cosas que no tienen sentido correcto Will eh volvamos a la alcaldía que le parece si en el próximo programa conseguimos datos jajaja consigue consigue hacer todos los datos me gustaría conocer varias cosas sí porque no es un tema que un día vuelve a tocar fíjense que el alcalde actual del PDC en San Miguel fue a poner una denuncia a la fiscalía que yo estaba evadiendo 300 mil dólares en impuestos correcto en 7 empresas quiero decir quiero decir que eso es totalmente falso yo no soy dueño de esas 7 empresas no soy ni accionista no soy apoderado legal representante legal no soy no tengo ni acciones en ninguna de esas 7 empresas que él menciona ahí y que Will Salgado en la alcaldía no debe ni un dólar si usted va y busca en la alcaldía de San Miguel si Will Salgado debe un dólar en la alcaldía no debe nada Will Salgado no debe nada así que el señor alcalde Alec Torres se va a ganar una demanda en estos días la voy a preparar porque no ha estado ha andado vagando este por difamación porque hay mucha gente que ha creído lo que él dice que yo evadí 300 mil dólares que no quería pagar 300 mil dólares lo cual es totalmente falso mentira y va a perder esa demanda el señor alcalde Alec Torres porque cuando uno dice algo y no tiene pruebas pues le toca pagar la indemnización por daño y perjuicio a las personas no puede usted andar hablando no puede usted andar hablando cosas que no son ciertas de otra persona me imagino que ahí deriva lo que le decía al principio esa ese ataque que se llevó que medio mundo se le fue encima a usted por lo que había dicho el alcalde nuevo no me han insultado me han dañado me han denigrado hay gente que yo he ido a lugares turísticos y hay gente que me mira con mala cara hay otros que no expresan disimulo sino que me dicen que que soy una persona que que debo regresar esos impuestos que que no pagué y le digo es que mentira usted está como que es perico repitiendo las mentiras de otro el alcalde ha mentido yo no debo impuestos no estoy evadiendo impuestos nunca he dejado de pagar impuestos o sea Will Salgado métese a la computadora y búsqueme como Will Salgado o José Luis Freo Salgado García que es mi propio nombre yo estoy bien yo no yo estoy solvente yo no yo no debo ¿verdad? y o sea que al actual del PDC lo va a demandar entonces al actual alcalde y tampoco tengo empresa mía oiga bien mía la constitución de este país dice en El Salvador que lo que está a nombre suyo es suyo y lo que no está a nombre suyo no es suyo pues entonces cualquier empresa que esté a nombre mío yo no debo nada porque todo lo que está a nombre mío yo pago yo no me gusta andar con deudas me gusta ir al día con mis pagos tengo esa conducta mi padre me enseñó esa conducta de que una persona tiene que ser responsable con sus pagos vaya gente ahí están las declaraciones de Will Salgado entonces dígame usted que opina dice que va a mostrar pruebas y que va a a como se llama a enseñar de que pues él no ha no ha robado ni nada por el estilo así las cosas con Will Salgado gente las está dejando claras crédito para el señor del video no sé quién es el dueño solo me lo mandaron me lo mandaron ya así cortado no sé quién será el dueño crédito al saberlo yo les digo ya les hago saber a dónde fue que le hicieron esa entrevista a Will Salgado para darle los créditos a la persona del canal pero ahí está gente dígame usted que opina en los comentarios dígame usted que cree que Will Salgado está mintiendo está diciendo la verdad usted sabrá lo mejor llegamos al final del video no sin antes agradecerte que dejes tu like como dijo el gringo este video mi gente es traído por Transporte Flores Express y Central de Envíos somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y México para mayor información llávenos al 213-383-9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213-383-9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib S.B. y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213-383-9300 para más información gracias gracias